Y si soy tú y yo, no me importa sabernos Me consume ese aire, corazón peligroso No me importa quemarme Me enamoré de ti, me enojeció tu piel Me rodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti, yo me enfermé de amor Sigo por ti, y no quiero me olvidar Así, en la trompeta, el mini Me enamoré de ti, me enojeció tu piel Me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti, yo me enfermé de amor Sigo por ti, y no quiero me olvidar Me enamoré de ti, me enamoré de ti Me enamoré de ti, me enamoré de ti Para arriba, para arriba, la mano para arriba A ver, bajamos un poquito, por favor Bajamos un poquito, despacito Yo me pregunto, ¿se han cansado ya? ¿Ya se cansaron tan rápido?